El año pasado el presidente de la república llegó a Guaral a lanzar el programa de desayunos y almuerzos escolares, hoy Cali-Guarma. Sin embargo, después de un año, en la institución educativa inicial en Los Naturales, comenzaron a presentarse las falencias. Una de ellas, la falta de estos alimentos en dicha institución educativa, donde se lanzó este programa. ¿Cómo vienen los niños acá? Miren las niñas con sus sandalias. Imagínense, así viene la mayoría de los niños. Y son los niños que necesitan, como se llama, en su casa no tienen un poco de té, siquiera acá se les alimentaba con algo, porque acá teníamos desayuno escolar y el almuerzo escolar también. Desde entonces, el programa social de gobierno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que dirigía Carolina Tribeli y ahora Mónica Rubio, desde el 24 de julio, han venido ocurriendo una serie de irregularidades en todo el país. De esta manera, un grupo de indignadas madres de familia protestaron frente a la serie del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social en Huancayo, denunciando que el nuevo programa nacional de alimentación escolar, Cali-Guarma, entregó alimentos en mal estado a sus hijos del colegio Nuestra Señora del Valle. Y en ICA, dos alumnos de primaria del colegio Tupac Amaru resultaron afectados luego de consumir los desayunos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Guarma, según denunciaron los padres de familia de esa institución. Este es el desayuno que nos trae el 11, 12 del día, no apto para el consumo de los alumnos. Es más, trae el desayuno de la hora que le dé la gana. Cuando un desayuno ya está mal grado, recién lo trae. Y, afortunadamente, los demás escolares, al sentir la comida en mal estado, optaron por dejar los alimentos en el patio, mientras que otros los arrojaron a la basura. En Huaral empezó con la falta de alimentos en los naturales. Ahora, la institución educativa 2041 José Adrián Cabezas Morales, en Esquivel, se ha encontrado que los insumos han venido con partículas extrañas que, al ser preparadas, sale a relucir unos puntos celestes. Esta noticia trascendió a medios de comunicación nacional, quienes el día de ayer emitieron esta falencia presentada en el colegio de Esquivel. Esta vez fue en un colegio de inicial y primaria de Huaral. Según esas madres de familia, ellas se disponían a preparar el desayuno que a diario se les da a un total de 90 alumnos. Del Centro Educativo Adrián José Cabezas Morales, 20401 de Esquivel, el alimento consistía en un vaso de trigo con leche. Unas sorpresas se llevaron las pobladoras al mezclar la harina de trigo, que es repartida por el Programa Nacional del Estado, con un poco de agua para iniciar su preparación. De pronto comenzaron a salir a flote pequeños trozos de plástico, al parecer residuos de bolsas de rafia. La repartición de estos desayunos fue suspendida porque algunos menores se habrían enfermado del estómago por consumir estos desayunos. Sí, parece que hay desechos de plástico. La madre de familia me llamó a mi aula porque la dirección estaba cerrada. Me han enseñado que había una serie de plásticos celestes, ¿no? Entonces, esto no puede hacerle daño a nuestros niños, fue plástico, ¿no? Fuera harina en buena hora. Las madres de familia, muy aparte de encontrarse indignadas, pidieron explicaciones y medidas de solución urgentes a estas irregularidades. No malo, que tenga bolsa, ¿qué es esto? Esto es de acá como para, disculpando la palabra, es como para darlo ahí al perro. Eso ha estado sellado y ya está, esos residuos de plástico, que no nos manden con plástico los alimentos. Eso le puede dar a esta cárcel. ¡Déjale! ¡Gracias!